Que le bajen la intensidad o que regulen los colores o el voltaje que esos carteles pueden tener para que las personas que sí sufrimos de fotosensitividad, pues no nos afecte a la hora de estar manejando en las noches. ¿Sabías que la luz que emana Puerto Rico es más intensa que la que produce todo el continente de Australia? Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, Puerto Rico es el tercer país en el mundo que más gasta energía eléctrica por kilómetro cuadrado. Además, ocupa el tercer lugar en consumo de energía por habitante, después de Estados Unidos y Singapur, alcanzando 3.700 millones de dólares al año en gastos de energía eléctrica. Si bien es cierto que todos los puertorriqueños se ven afectados con este problema, los residentes en Santur se lo sufren de manera más agravante. No sé si a ustedes le ha pasado cuando están guiando y tienen una persona con las luces largas detrás de ustedes que les molesta esa manera, pues a mí me afecta directamente de frente. Cuando veo esos carteles, literalmente o tengo que bajar la mirada, o tengo que cerrar los ojos, aunque es un peligro, pero se da ver por ese instante los ojos, porque si no, el dolor de cabeza no me va a dejar dormir, va a afectar mi productividad para el próximo día de trabajo, etc. Es difícil entender la magnitud del problema al no ser parte de este grupo de residentes que no duermen en las noches debido a la intensidad de estos anuncios. ¿Conoces lo que es contaminación lumínica? No. La contaminación lumínica son los billboards, los anuncios que emanan mucha luz, que molestan, que no dejan dormir. ¿La contaminación lumínica te ha afectado en algún momento? No. Según un informe publicado por la Asociación Contra la Contaminación Lumínica, se comprobó que este fenómeno incide en la salud de los seres humanos. Por ejemplo, cerca de donde vivo hay demasiados billboards, incluso artificiales que de noche no tienen necesidad para estar prendidas porque son áreas poco transitadas o son simplemente edificios que de por sí las estacionalmente ya cuentan con su luz, o edificios que están en desuso. Y a la hora de dormir, si no es cerrando las ventanas y aprendiendo el aire, pues bien difícil dormir. También deberían de reglamentar un poco más el uso de los billboards, la cantidad de luminiscencia que tendrían de noche y el tipo de proyección. Yo creo que debería haber unos horarios y ya después de las 10, 10 de la mañana, 5 de la mañana, no habría necesidad de tener todos esos billboards prendidos. Validando que el problema de contaminación lumínica existe, ¿cuál será el próximo paso de los afectados? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!